Y que más da, sus autos a creerá Y que más da, sus autos a creerá Para los que tiran, el esposo de la Sus autos a creerá Y que más da, 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 sus autos a creerá Que es su amor Mi amor no me abra Es su amor, es su amor Te debo con un cabrón Es elón Nunca me dejo No me dejo No me dejo No me dejo Y que maldad No me dejo Que maldad Si son dos atrás De que maldad Y son dos atrás No nos ven Uy si y y y y Mi endome No me dejo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy pintando ¿Cómo? Estoy pintando Yo no quiero ver el Gran Torino por favor No te prefiero ver Masterche ¿Por qué no podemos ver el Gran Torino? Ven, vas a ver la muñeca ¿Por qué no podemos ver el Gran Torino? No te dejo ¿Por qué no? Gracias por ver el video.